Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café T.L. ¿Qué hacemos acá desde la terraza del Hotel Antofagasta en el día de hoy? Tenemos varias contingencias que analizar y lo vamos a hacer con el doctor de Ciencias Políticas, Cristian Zamorano. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, lindo día. Oye, sí, ayer heladito, hoy día calor. Sí, magnífico. A ver, tenemos harto tema que conversar. Tenemos que dividirnos, yo creo, entre tipos de elecciones, porque han pasado varias cosas. Gobernador, Gobernación Regional y Alcaldía. Partamos por la más noticiosa que quizás es la Alcaldía y pese a que lo más tentador es partir por Antofagasta, partamos por Calama porque varias cosas han pasado. Recordemos que se concretó la formalización de cargo en contra de Daniel Augusto, que era la carta de renovación nacional de Paulina Núñez, al menos para la Alcaldía de Calama. Se fue a prisión preventiva, la medida que se revocó en la corte de apelaciones por arraigo nacional. Pero eso no quita que la investigación tiene su curso, o sea, él va a enfrentar un juicio sí o sí, digamos, muy cerca de las elecciones. Y esto generó una polémica dentro de la renovación nacional porque José Miguel Castro dice, ojo, como que le quita el apoyo y dice, no podemos llevar a alguien así. Sin embargo, RN Calama, que es más cercano a la senadora Núñez, dice, ojo, que él sí va igual. Incluso nosotros entrevistamos hoy día a Daniel Augusto que dice, ojo, yo voy a ir igual a la competencia. ¿Cómo se enreda tan fácil la derecha en una elección con tiempo de viento a favor? Es un enredo, es un desorden, ¿qué es lo que transmite finalmente esta cuestión? Donde además tienen que ir de menos a menos, o sea, tienen un rival que hoy día tiene la primera instancia de salir porque está en el cargo que es el alcalde, él es este amor. ¿Viste? Mira, lo que yo veo es la primera conclusión que tú puedes sacar de aquello, de ese actuar, que acabas de resumir con talento, es el hecho que en realidad las palabras y los actos no coinciden. Bueno, porque todo el mundo se ofuscó a justo título con lo que pasó acá en Antofaganta, siendo limpicentro, hasta algunos medios ganaron un concurso nacional de prensa. Hoy sí, no sé, gracias. Acerca del tema de las fundaciones, del caso de convenios. Y tú ves que en realidad, ante una duda, yo sé que vale la presunción de inocencia, pero en tiempos tan especiales donde nadie quiere manchar, o supuestamente nadie quiere más manchar la política con eventual acciones de corrupción, cuando se trata de probar una conducta, de tener una conducta que hace llamado a una valorización de la probidad, tú ves que hacen todo lo contrario. Es decir, lo lógico hubiese sido que para mí, y ahí yo concuerdo con el diputado José Miguel Castro, hubiese sido más lógico y noble que el actual candidato Daniel Augusto diga, ¿sabes qué? Vamos a resolver este caso, y yo quizás retome más tarde mi vida política. Pero esa voluntad de insistir, apoyado por una senadora de la República, que siempre reivindica que es abogada, pero es más política que abogada en este caso, siempre aplicando la lógica electoralista de mantener el poder, porque si tú ganas una municipalidad, mantienes poder, ya que contratas gente militante, yo creo que es totalmente contraproducente, totalmente contraproducente. Y además, puede manchar todo un sector, porque recuerdo, es fácil, vayan a ver a la página Instagram de Evópolis, cuando Evópolis le entrega el apoyo al señor Cantero, para que vaya de candidato a gobernador, para Chile Vamos, en el video que promociona, que difunde Evópolis, Carlos Cantero sale diciendo, y acá nosotros vamos a hacer un equipo con Sacha Rasmilich, candidato a Evópolis, y para defender la probidad. Y desde cuando sale este caso Daniel Augusto, que haya pim, bom, pim, como dicen en Monchilén. No se pronuncia. Entonces, yo veo que en una situación extremadamente confusa, ambigua, grave para el país, en cuanto a corrupción y relacionado a eso con la política, cuando se trata de hacer gestos concretos, políticos, es decir, ¿sabes qué? Daniel Augusto, espérate, cálmate, break. Y después resuelve eso y después sigue eso. No pasa estrictamente nada, ni a nivel regional, ni a nivel nacional. No hay ninguna voz que le dice que, más que apoyar, por ejemplo, lo que dice José Miguel Castro, lo que acá sucede es que de nuevo la derecha sigue enredándose, hay varias voces, hay varias corrientes, y al fin y al cabo, rabia para la suma, no hay ninguna claridad. Yo creo que es como están apuntando a la figura o construir el relato de Lula. ¿Cómo eso? Ese de, fui a la cárcel, pero finalmente fui inocente y volví un poco a lo que dijo Jadwe afuera, o sea, en su balance dijo, no hay ningún presidente de izquierda que no haya pasado antes por la cárcel. O sea, yo creo, estoy especulando, no he hablado con Daniel Augusto, pero yo creo que ellos ven en este juicio una oportunidad de construir un relato. Ahora yo creo que estoy jugando con fuego, porque es raro cuando se acerque la campaña y decir, oye, estoy repartiendo volante hoy día porque mañana tengo que ir a juicio, está raro. En un momento donde se habla de grandes casos de corrupción, donde la fiscalía aparentemente hay un rumor que dice que lo que concede en ProCultura, eventualmente la investigación con la persona a cargo, vendría la próxima semana acá. Y el fiscal, claro, que recordemos, no es el fiscal de acá, caso de López del Sur. Y ya se han escuchado, adicionado varias personas, ya declararon varias personas, me parece que Patricia Alana declaró en múltiples, por un asunto técnico supuestamente en ese caso. Y tú ahí tienes un candidato a la alcaldía de Calama que es procesado. Y yo creo que no te vas a compoderar a Lula. Lula, empezando en Brasil, era un sindicalista activista durante la dictadura en Brasil. Hay toda una mística en cuanto a su, y yo creo que fue elegido también por aquello, de su recorrido, de su trayectoria política, al igual que Dilma Rousseff, hay una famosa imagen de foto de Dilma Rousseff en los juicios ante los militares, ante sus torcionarios, la gente que otra que ella luchaba. No vas a comparar Daniel Augusto con eso. Es decir, no vas a inventar un relato por la compra de una casa que supuestamente en un enriquecimiento sin causa o ilegal, con fondos ilícitos, con fondos públicos, con la trayectoria de Lula, que te guste o no Lula. Yo creo que acá la postura de victimización y de crimen político del cual él sería objeto, puede ser, ok. No sabía que era tan importante Calama para tanta gente política, pero sobre, y que tiene tanta llegada a Fiscalía y todo eso, porque eso implicaría que Fiscalía está escuchando unas goces que, pero lo que yo indico es que, de un punto de vista simplemente ético, ya que el señor Carlos Cantero, del mismo sector que Daniel Augusto, habló tanto de ética, apliquemos el concepto ético, apliquemos el paradigma ético, y acá, éticamente hablando, tú no puedes ser candidato con toda esta confusión que hay. Ahora, falta que hable la senadora Paulina Núñez. Sí, pero está en postnatal. Está en postnatal. Sí. Pero Twitter podría, o sea, alguna señal, o de hecho hoy día escribió una columna con nosotros, nosotros le pedimos igual una entrevista, no sé qué se refiere al tema, pero ante ese desorden, ante ese caos local, falta la voz que diga, ¿sabéis qué? Porque legítimamente también puede decir, la senadora Núñez puede decir, ¿sabéis qué? Vamos igual con él. A lo que dijo una vez acá. Claro, pero en este desorden, donde tú tienes la directiva regional de Reyes, o sea, directiva Calama Reina que dice que sí, diputado Castro dice que dice que no, ¿quién va a zanjar finalmente la cuestión? Porque además, efectivamente, lo que tú dices pone en jaque a los candidatos que ya más o menos tiene ya perfilado, porque además también hay que decir, los candidatos pesan poco al momento de tomar las decisiones. Sí. O sea, ellos no toman decisiones. Yo leí Pablo Tolosa. Sí, Pablo Tolosa, andén, que le gusta. Sí. Hablar, comunicar y a veces mandar mensaje con cuádruple lectura. Pablo Tolosa, presidente regional de la UDI, indica que nada está zanjado. Claro. Entendí bien, entendí correctamente. Dice que nada está zanjado. Entonces, eventualmente, no es a un candidato oficial oficial, Sacha Rasmich para la derecha, para la alcaldía. Claro. Eso entendí. Entonces, la UDI puede proponer un candidato. Casi filosóficamente. Sí. Pero ellos no hacen más encuestas y no hacen nada. No. Es como que Pablo Tolosa dice, ¿qué es lo cierto? Es como que en ese 20 dice, ser o no ser. ¿Qué es lo cierto? Cero o no ser candidato. La vida es una certeza clara y te deja todo en el aire. No, sí. Ahora, lo que pasa es que también pasando la vereda al frente, dentro de la misma coalición que es la UDI, la UDI tenía mucho. O sea, hoy día la UDI no tiene ninguna posibilidad real de ganar nada. Porque además, no tiene candidatos para hacer de partida, para ir a una competencia. Es decir, mira, yo voy a ir a ganar, que primero tenés que colocarte en la pista y correr. Sí. Y la UDI llegó a un nivel donde tú no tienes corredores. En serio. Hablamos de ser. Pero fueron a buscar a una persona, Rogelia Contreras. Oye, sí, qué manera de enredarse. No, pero está. ¿Cómo tú puedes explicar aquello? Es decir, la persona fueron a buscar. Sí. Por diferentes elementos, tú puedes pensar que sí había una chance de que sea competitiva, a lo menos en una primaria. Se acercó a Marco Antonio Díaz, que hoy en día es rival en el rehen de Paulina Núñez. Tiene ese aura. Ya, ahí tenía llegado un cierto mundo asociativo, un mundo también evangélico. Sí. También sacó una foto con Santolaya, Gonzalo Santolaya, que a un momento dado, todo el mundo decía que era el candidato natural de la derecha. Estaba Roberto Soto, que después se fue a Republicano, pero que está ahí igual apoyando. Y tú ves que había un mundillo que tú dices, mira, si tú sumas, si hay una primaria, eventualmente ella podría competir. No era, y también ella estaba conectada con todo el mundo de Karen Rojo, el ex mundo de Karen Rojo, que también está abandonado por un centro de la derecha. Entonces era competitivo, pero la suben y después la bajan. Y hoy en día te están diciendo, ah, quizás puede ser. Claro. Ahora, ¿sabes lo que me dice que en la derecha local, si empecé a ver como un denominador, siempre está Paulina Nuñez? Es el denominador. Es el denominador. Es, o también, o en la toma de decisiones, o en las acciones que toma el resto de la coalición y su partido en funcionar. Sí. Es, por parte de la U10, ¿cómo le hago daño a Paulina Nuñez? Sí. Por parte del otro sector de rehenes que no quiere a Paulina Nuñez. ¿Cómo le hacemos daño? O sea, y otro sector que le apoya también es cómo favorecemos a Paulina Nuñez. O sea, si te fijas, el factor denominador de la derecha local gira sobre el eje de Paulina Nuñez. Exactamente. A uno. A uno. O sea, más encima, no estamos diciendo de ahora. O sea, estamos diciendo, por lo menos dos elecciones para atrás. Sí. Fácilmente. Y eso yo creo que entorpece las decisiones de la derecha. Sí, porque como vamos a verlo como en el fútbol, como le faltó ayer al Paris Saint-Germain, al PSG, ante Dortmund, faltan huevos. Mbappé, disculpenme la expresión, pero no Mbappé, jugador mundial, que le compran a Inemar y a Messi, ayer no tuvo la oportunidad de probar que había que tener huevito en el momento determinado y no lo tuvo. Yo creo que a la derecha, para realmente, haciendo referencia a un concepto de psicoanálisis, matar a la madre en este caso, y no matar a la madre, matar a la madre, matar el referente en la derecha en la región, yo creo que le faltó huevo. Si tú quieres ganar una pelea, hay que pegar a un momento dado. Si rajuñas, no vas a ganar. Yo creo que nadie ha pegado realmente. Y acá, quizás eso le corresponde también a José Miguel Castro, porque expliquemos algo. El que tiene llegado hoy en día al interior de RN, el partido al cual pertenece es la senadora. El que tiene llegado a la directiva nacional, ¿quién es? José Miguel Castro, porque optó por la lista que ganó y que era rival de la lista de Paulina Núñez. Si él no logra imponer el candidato acá en la región, a nivel nacional, a través de la plataforma nacional, porque a nivel regional, ¿qué pasó? ¿Quién hoy en día es el presidente regional en Antofagasta de RN? Rodrigo Saavedra. ¿Quién es Rodrigo Saavedra? Ex-intendente. ¿Y antes de ser intendente, ¿dónde estaba? Hoy me mataste. ¿En el Servio? ¿En el Servio? Te hablas de toda la razón. Y antes del Servio, el tipo venía desde el sur de Chile, me parece, Concepción. Parece. En el RN, y era un contacto de... Paulina Núñez. Por Cristian Monqueber. Acá llega al Servio, después del Servio pasa a ser intendente, después del intendente pasa a ser presidente regional de RN. Sí. Un tipo que no es de la región. Existoso en este caso, y ellos, ¿a quién fortalecen con la candidatura? Sacha Rasmirich, Carlos Cantero, Diego Fernández en Sierra Gorda. Sí. ¿Quién es el jefe de campaña de Diego Fernández? Marco Luz. Marco Luz, ¿qué es? Ex-jefe de gabinete. Sí. El Luca Brasi, como lo nombré, el hombre de mano de Paulina Núñez en la región. Acá tú ves que la jugada, el modus operandi, toda la arquitectura que tiene, la mecánica que tiene Paulina Núñez, todavía está vigente. Sí. Y nadie se opone a ella. Entonces, si tú quieres derrumbar a eso, no es jugando los mismos códigos que ella, porque ella, ella ya acá, ya sabe cómo funciona. Hay que pegarle desde Santiago, y eso nadie lo hace. No lo hace ni la UDI, y no lo hace ni José Miguel Castro. y yo no veo otra manera de derrumbar ese castillo de cartas, porque un castillo de cartas falta que un fiscal hizo simplemente, bastó que un fiscal lleve a la cárcel de manera preventiva al exalcalde de Carama para que todo esto tiemble. Ahora, si te fijas, la ventaja de ella es que le quedan cinco años más. Es que lo que siempre se comenta en el entorno, puede enojarte, puede estar enrabiado con ella, todo lo que querés, pero eso no quita que le queden cinco años más en el Senado. Absolutamente. Y en esos cinco años, el resto es muy difícil que llega a acumular un capital político suficiente para pegarle. Por eso te digo, la derecha funciona en el eje de Paulina Nuña. Pero también hay que tomar en cuenta la contingencia. Hoy en día, ¿cuál es la candidata presidencial? Que es la máxima, es como los 100 metros del Juego Olímpico, es la carrera estrella. ¿Cuál es la presidencial? Y es... De la UDI. De la UDI. ¿De quién es? De la UDI. Yo creo que todo el mundo va a querer acercarse a ella. Y de ahí va a haber otra beta de influencia que puede sobrepasar la de una senadora en la región. Bueno, y cuando asuma el delegado Pablo Tolosa. Sí, pero sin duda en Evópolis, yo pienso que la presidenta regional de Evópolis también piensa ella que puede posturar a la delegación. Creo yo, si gana el Prismatey. No sé, ya varios se están posicionando en base a aquello. Pero reitero que hoy en día tiene más poder para mí de influir sobre la designación de los candidatos a la derecha es José Miguel Castro. Y lo indicó claramente después de la formalización de Augusto. Dijo, él no puede ser candidato. Y yo creo, reitero, que tiene razón en ese sentido. No se tiene razón. Ahora, vamos a la municipal de Antofagasta. Da la sensación como que a todos les dio flojera y de repente dijeron ¿sabes qué? ¿Para qué vamos a seguir haciendo campaña? No, no es campaña de nada. A cinco meses. A cinco meses está ahí. Aparte, alguien puede decir ya que legalmente esto comienza, ya, legalmente creo que comienza el viernes en el caso de las primarias. pero si tú ya estás compitiendo, da señales, haz algo, da la sensación que de repente todo se apagó. Además, yo creo que Jonathan Velázquez pasó su peor momento, al menos de lo que yo recuerde, que era el paro de los profesores. Eso ya pasó. Habrá generado el daño que habrá generado, pero es muy lejos de la elección. Y el resto como que ya no agarró qué bandera sumarse para pegarle, para hacer campaña en función a eso, o antagonistas a él o con propuestas. Y da la sensación que no hay campaña. No, no hay campaña. Yo creo que el tema de Cati Yoma y toda la movilización que luego sucedió en la ciudad le dio vida a Karen Yoma de un punto de vista político. Sí, Karen. Le dio un protagonismo importante, nacional. Sí. Y también le dio visibilidad al Ceremi de Educación Alonso Fernández. Sí. que no, que supo esquivar las balas y tuvo una buena salida, salió jugando. Jonathan Velázquez sobrevivió. Sí. Y hay todo un movimiento también sindical, los PTR, los famosos partidos de los trabajadores. Recuerda que igual le dio visibilidad a la concejala PTR. Natalia Sánchez. que llegó hasta tener un espacio sin filtro, un medio nacional. Ah, de veras. No, se le dio visibilidad. Qué gran momento. Yo creo que ahí no está, eso no murió ahí, yo creo que eso sigue vigente, yo creo que ahí se le dio impulso a algo, políticamente hablando, que yo creo que va a resultar sobre una candidatura, sin duda, para el partido de los trabajadores a la alcaldía. y sin duda, si uno es lógico y si son hábiles políticamente, debería ser una mujer, porque acá también hay otra cosa, no hay ninguna mujer candidata a la alcaldía de Antofagasta, tanto que se habla de la política de género y todo eso, básicamente ahí, yo no veo estrictamente nada en una traducción de aquello de lo real. Entonces, ¿qué te indico acá? Los que estaban posicionándose absolutamente se relajaron una vez que toda esta ola pasó. Sí. Pero hay uno, hay siempre gente que va a seguir, el vacío no existe en política, hay gente que va a seguir trabajando y yo creo que esos son los llamados extremos y yo creo que esta vez es la extrema izquierda que de algún modo sigue y de hecho la culminación de aquello fue un síntoma de aquello cuando fundaron al alcalde en su propia cuenta pública. Sí. Que es un modus operandi también muy propio. En los siete minutos que duran. Sí, sí. Hussein Burt de la cuenta pública. Es un modus operandi muy propio, es intervencionismo, es centrismo, es muy propio a los grupos activistas. Entonces, eso también puede resultar un momento. Yo no descartaría que a lo menos PTR puede volver a sacar una concejal, no es totalmente descartable. ¿Un alcalde? No, no alcalde. Es más difícil, pero mira la atomización de la, como tú dices, si todo el mundo está relajado, ¿quién gana con eso? El que ya está. Absolutamente. Claro. Y tú pasas exactamente lo mismo a nivel de gobierno regional. Sí, pero ya vamos para allá. No aguanto. No, pero para quedarnos sobre esto, yo no entiendo por parte de la izquierda, lo entiendo, que los tipos están preocupados por la primaria que es el 9 de junio. Sí, que lo más fuerte es Camilo Conk y Pablo Lirio. Entonces tienen que tener una tablita Excel, cada uno en su oficina y diciendo ya cuántos votos aquí, cuántos votos allá, cuántos votos allá, y esto va a sacar tanto si vamos a ganar. Sí. Partido Socialista, Comunista Cristiana, Partido Comunista, Camilo Conk. No sé si está San Román ahí en eso. Sí, parece que sí, sí, está en la primera. Está muy discreto en tu caso. De ahí están focalizados justamente en la búsqueda de votos, porque es una carrera electoral muy chiquitita. Sí. Pero no están, no hay místicas, no hay como un viento de pasión, no hay programa. Nadie está hablando de programa. Pero que te pongo un contrapunto al tema, ya. ¿A quién le hablan? Porque si tú vas a tener diez candidatos en la primaria de tu sector, que yo encuentro que es súper difícil una primaria, incluso cómo la diseñas, porque ¿a quién le hablas? Porque ya, todos le están hablando al bloque de la izquierda, pero eso tenés que buscar cuáles son tus monos peludos, como en su momento dijo la presidenta del PP, digamos. ¿A quién le vas a hablar? ¿Al octubrismo? ¿Al noctubrismo? ¿A los pro perro matapago? ¿A los que no es la forma? Pero si es el fondo. Yo creo que ahí se van a enredar mucho, porque además, el desafío que tienes es que ¿a quién le hablas ahí? Con el factor de resonancia de las redes sociales, no puedes después decirte como el presidente, decir, ah, yo no dije, ah, que yo lo dije en primaria, pero no es lo que creo para la elección general. ¿A quién le hablas? Pero mira, ahí hay un dicho francés que dice qui peut plus, pour moi, el que puede mucho puede menos. Nada te impide hablar de programa, hablar a la generalidad, al público en general y al mismo tiempo hablar a los nichos tuyos para asegurarte el lugar. Sí, también hay un proactivismo, un despliegue de fuerza que yo no veo. Es decir, y eso yo creo que es la era la era de internet poniendo un like, escribiendo un mensaje, haciendo un videíto, un reel, tú pensás que ya está haciendo campaña. No, la campaña debe ser mucho más poderosa, tienes que despertar ánimo y eso yo no lo veo. Y eso, ¿por qué no le corresponde? Y eso la izquierda, si tú miras su historia, su rol es de mover masa, tiene que mover masa, tiene que mover la calle, tiene que hacer activismo con supuestamente poco dinero, entonces, está acostumbrado a hacer un cierto activismo, de hecho, la palabra activista siempre corresponde más a la izquierda que a la derecha. Claro. Ya, entonces, el que puede mucho, puede más. Uno, el activismo, ya es muy terrenal, es muy de terreno, ok, pero también la visión desde alto, también hay un cierto intelectualismo que también es propio de la izquierda, el pensador, da siempre la figura así casi simbólica o también un poco triada del pensador de izquierda que es un poco intelectual y que a esa se ahoga en su intelectualismo, pero, y acá yo tampoco lo veo, un tipo que me llegue con una visión de la región, una visión de la ciudad y una claridad sobre lo que se debe hacer. Yo no lo veo, reitero, hay dos ámbitos de intervención del municipio que son fundamentales, educación, estará tremenda, para hablar en buen cheleno, educación estará tremenda a nivel de la ciudad, educación pública y salud, está también semi-atremenda a ese nivel. Ya, ¿los tipos tienen claridad? ¿Se pronuncian sobre aquello? No. ¿De qué me hablan? De seguridad. El municipio interviene poco en seguridad. Sí. Puede intervenir indirectamente, pero interviene poco. Poco. Lo que yo pido es activismo, visión, claridad. Quien puede más, puede menos. Y eso no ha sucedido. Ahora, si nos vamos a la derecha en la municipal, Sacha Rasmilich, que la UDI ya dijo que no está seguro que sea el único candidato, pero saltemos eso. Tiene el mejor de los mundos, porque tiene a la izquierda enredada en una primaria que sí o sí va a atomizar el discurso. ¿Cree o no? Tiene que atomizarlo, porque obviamente quienes van a ir a la UDI ya. Tenís toda la cancha libre, toda la cancha libre, pero es rara la campaña de Sacha Rasmilich. Muy rara. Porque primero está pegada a la de Yantil Calderón, que es la presidenta de Evo. ¿Está en campaña de qué? Entonces, tú no sabes quién es el candidato. Sí. Segundo. Sí. Con todo el respeto, pero ¿qué es lo que suma Yantil Calderón? ¿Quién gana en esa asociatividad? Yantil Calderón. Yantil Calderón. Porque Sacha Rasmilich dentro de todo le da visibilidad. ¿Esa visibilidad en función para qué? Eso es lo que cuesta entender. Sí. Es como la dupla sasada. Distinto sería que te dijeran ¿sabes qué? Sacha Rasmilich, ella va a ser la candidata que va a liderar la cabeza de concejales, la lista de concejales. Ya, ahí tú tienes un sentido. Sí. Pero no es el caso. Es una dupla, ta, 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 ta. Ok. Pero no es el caso. Sí. ¿Cómo ves que tú has capitalizado o no la derecha este enredo, no sé si enredo, pero este dilema que tiene la izquierda? No, no, yo creo que la derecha es muy extraña la candidatura de Sacha Rasmilich porque hay todo un sector de la derecha que no lo reconoce como de derecha. Una derecha dura dice no, este no es de derecha. A pesar que se acercó a Republicano y todo eso, a eso lo intento y todo eso. La UDI siempre está con idea de llevar su candidato. Los antipaulinistas del sector de la derecha no lo quieren porque dicen que está funcionando, Evópolis está siendo hijo de RN porque Evópolis besó el anillo de Polina Núñez para poder tener su candidato. Entonces, ¿qué sucede? Lo extraño es que él para ser candidato a la derecha utiliza los funcionamientos de los partidos políticos, toda la mecánica, pero yo creo que si él gana, si viene a ganar, yo creo que es por su actividad a él más que por los partidos políticos porque yo creo que los partidos políticos si tú sumas de derecha no llegan a una cifra tan importante para poder ganar. Él si puede ganar Sacha Rasmich es por la actividad que él va a hacer y que ya empezó a desplegarse hace un año. El único problema es que hay un problema con la frecuencia porque es una cosa que tiene pic y después desaparece. Tiene pic y después desaparece. Yo creo que debería tener pic, 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 pic para que esto realmente se prenda. Pero como no está seguro de ir, porque como dice Benedetti en uno de sus libros, como parece como político caminar con una cola de pluma despacito, despacito, no va con una firmeza que yo creo que debería estar mucho más presente y debería marcar mucho más lo que hace de manera firme para poder marcar más justamente. Yo creo que eso no ha sucedido y además siempre va con la escolta de Yancel Calderón y eso como que el mensaje se... Hay un problema en la frecuencia porque es media ambigua. Siempre hay dos. Y tú dices ¿por qué dos? Como tú dices ¿quién gana? ¿quién pierde? ¿qué mensaje quieren hacer pasar? Yo creo que ahí hay un problema del enfoque comunicacional. Yo creo que no se lo pone suficientemente no se focaliza simplemente sobre el personaje Sacha Rasmilich y hasta el día de hoy y yo me sorprendió mucho la entrevista de Pablo Torosa nos dejó claro que todavía no es el candidato es el candidato de la derecha por ende por eso anda tan temeroso quizás por eso no hay una firmeza continua en sus diferentes intervenciones y actividad como candidato eso es cierto ahora vamos a la gobernación regional que han pasado cositas vamos a la derecha sigamos a la derecha y después pasamos a la izquierda a la derecha la figura de Carlos Cantero quien recordemos que ya se oficileció un apoyo por parte de Bópoli y Renovación Nacional Renovación Nacional el sector más ligado a la cena ahora a Nuñez digamos pero viene Republicano nosotros entrevistamos a la gente de Republicano y Republicano dice se mandó una frase que ni la izquierda le he echado a Cantero le dice si él en 40 años no fue capaz de hacer un cambio ¿por qué lo va a hacer ahora? y así como este es el PTR fuerte porque fue al hueso es decir no es nuestro candidato nosotros vamos a levantar un candidato que creo que es Carlos Arqueros vamos a levantar otro candidato tenemos derecho a levantarlo y vamos a levantar pero pero esa animadversión era esa figura de Cantero que ahí lo conversábamos el otro día fuera de cámara era o Carlos Cantero siempre nos vendió que él tenía el apoyo de republicanos tras haber apoyado al doctor Solar que son parientes tan emparentados quien recordemos fue el consejero regional que sacó una más alta votación de la región una burra de votos 50 mil votos o ese apoyo nunca existió porque nosotros pedimos hablar con Carlos Solar dijimos si se quiere meter en la discusión para saber si que le apoya o no va a Carlos Cantero y dijo que no quería hablar porque tiene que responder a su partido político que es la republicana que te pareció ese episodio y la UDI por otro lado nosotros sabemos que la UDI no quiere apoyar a Carlos Cantero no o si lo apoya va a ser simbólico no porque tiene sangre en el ojo desde la senadoría exactamente o sea la UDI no quiere apoyar a Carlos Cantero va a poner la firma eventualmente se va a terminar colocando la foto pero no lo va a apoyar no está el corazón no está el corazón como ve el escenario en la derecha yo creo que fue un poco fantasiada por quien no lo sé el peso de la candidatura de Carlos Cantero y yo creo que los criterios que ahí se aplicaron para evaluar su candidatura no fueron los correctos quizás hubo un poquito una lectura errónea porque en los hechos tú puedes ver que no desperta pasión tampoco esa candidatura además la pelea la rivalidad que existía con Katy San Martín la eventual core que podía encañar además les convenía a los dos yo creo que la desaparición el hecho que ella declare que no va a ir de candidata la afectó a ella porque ya no aparece más en la palestra público mucho menos pero también la afectó a él porque todo el mundo se concentró en él y empezaron a pegarle a él y él la respuesta que le entrega republicano diciéndole que 40 años no hizo nada eso es una respuesta a una declaración que él dijo donde se ha llamado a la unidad claro y pidiéndole a republicano y quizás fue tomado como una especie de soberbia que baje su candidato porque yo voy y ahí los tipos salieron y eso es el resultado de comunicarse por prensa y ellos respondieron por prensa dañando la imagen del candidato Carlos Cantero en esta oportunidad es muy entretenido eso si va a la prensa no la prensa vive de aquello no se va a prohibir de intervenir ahí en la prensa no terapeuta no somos cada uno supe uno es un adulto y se manda los mensajes la cosa es que él con esa salida y la respuesta que obtuvo lo dañó y cuando te digo las peleas cuando me hacía referencia a Paulina Núñez cuando hay el otro sector de la derecha que no le pega si tú quieres ganar una pelea hay que pegar fuerte ahí el republicano salió y pegó fuerte y lo dañó un poquito ahora no sé cómo va a recuperar de aquello sin duda se va a recuperar pero ya hubo un hito ahí comunicacional y republicano a través de esa salida le dio seguridad a su candidato qué va a pasar a nivel de lo alcalde eso tiene una influencia con el nivel de lo alcalde republicano ellos van a hacer unión con Chile vamos qué pasa ahí la derecha puede ganar sin el apoyo de Chile de republicano hay muchas preguntas que hacen que acá está totalmente atomizado entonces cómo tú quieres que ellos aprovechen la situación de la izquierda si ellos mismos no saben unirse si ellos mismos tienen claridad de la situación que están viviendo quiénes son los candidatos definitivamente de la derecha el día de hoy ninguno salvo el republicano lo único que tienen certeza que ellos llaman uno al gobernador es lo único seguro que hay en la derecha es cierto o sea el que tiene más claro el escenario es republicano en una elección en una elección ahora hay que definirla es como gano o no gano es lo mismo pero ese es nuestro candidato porque es más técnico etcétera 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 ya vamos al frente que está entretenido porque está Ricardo Díaz sigue en su carrera que anunció ya desde que asumió el camino a la reelección y Marcelo Hernando está como en ese en ese limbo que yo creo es que además de enfrentar una elección en un momento donde si bien está a favor la derecha pero prima que es un momento antipartidos o sea el ánimo son todos narcos los partidos políticos digamos es como la canción es como la canción de la Bersuit o sea en ese ámbito en un mundo ya de redes sociales que además Marcelo Hernando tiene el desafío primero en lograr la papeleta o sea ya ni siquiera estamos hablando todavía de ganar ¿cómo ves esa competencia entre que es fuego amigo digamos fuego amigo entre comillas entre Ricardo Díaz y Marcelo Hernando yo creo que la candidatura de Marcelo Hernando tiene una cierta tiene una cierta legitimidad porque hay un descontento en un sector de centro izquierda relacionado con la concertación que obligó de hecho a Ricardo Díaz actual gobernador a reclutar gente en su gobierno de la concertación figura de la ex concertación para poder un poquito suavizar las críticas que emanaban de ese sector hacia él hay una cierta legitimidad en la candidatura porque hay un descontento y de hecho objetivamente hablando pero siempre es subjetivo porque uno es simplemente una opinión mía yo creo que igual es decepcionante el mandato de Ricardo Díaz en el sentido que hubo muchas palabras mucha declaración y en realidad pocas acciones y pocos resultados y pocas obras yo tampoco viví un activismo loco en el cargo y de hecho es lamentable porque yo digo es un cargo clave el de gobernador una vez dicho eso la legitimidad de la candidatura en la izquierda de Marcelo Hernando de la centro izquierda cuando yo visualizo cuando yo analizo su campaña en redes sociales las reuniones que hace los juegos de pasillo que son legítimos también y lógico en este contexto me parece que están como al ritmo de las elecciones anteriores al estadio social hay un no me da la impresión que actualizó el software de su modus operandi a nivel electoral y de campaña y yo creo que es imperativo que lo actualice y de la misma manera que lo que reprocha un poco a los candidatos de la primaria para el sector de la izquierda y también de la derecha tampoco hay un activismo que despierta un espíritu como así que que da las ganas de apoyarla y de ver que mira acá hay un proyecto como todo detrás de ella tiene razón hay un ritmo bastante suave en su campaña y tú lo puedes ver la cantidad de visualizaciones que tienen sus videos la cantidad de likes son pocos no hay ninguno que va más allá de los 100 150 entonces yo creo que ahí también debe haber una concientización que si se quiere el cargo realmente de gobernador o gobernadora hay que hacer mucho más y hay que reactualizar la manera de hacer política hay que ver cuáles son los temas que pegan a quién me dirijo si debo dirigirme a varias personas si debo dirigirme a varios nichos pero si estamos todavía en la lógica que yo me acoplo con el partido comunista y tengo una parte de la ADC conmigo y una parte del PPD que al fin y al cabo son 27 personas no tenés que pensar de otra manera y eso es lo que yo veo de reposo un poco en su candidatura y yo veo que Ricardo Díaz entró en un moduloso operando y él en cuanto a él de submarino fíjate ya no está apareciendo tanto está en modo Beatles y él los submarinos se quedó tranquilo porque yo creo que está esperando que pase el caso fundación y yo no estoy seguro que el caso procultura no llega a tanto fagate se dice que supuestamente puede llegar la semana pasada la administradora regional Patricia Alana fue escuchada me parece por fiscalía entonces la cosa es seria yo creo que eso también explicaría un poco su silencio y por otro lado hay numerosos sumarios al interior del gobierno regional últimamente el Consejo de Transparencia reprochó la falta de entrega de documento a los usuarios por parte del gobierno regional hay varios elementos que muestran que hay como bloqueo en el mecanismo y hay manchitas un poco en el desempeño de gobernador de la entrega de resultado y en su funcionamiento por parte de Ricardo Díaz entonces todo eso explica que no hay una candidatura fuerte por parte de Marcelo Hernando que tampoco aprovecha el momento débil que está viviendo Ricardo Díaz y pasa exactamente lo mismo que en la derecha tú ves que lo que falta ahí yo diría para simplificar es pasión voluntad y mostrar que realmente si tiene gana de ganar ese cargo por las buenas razones pero también quizás con una motivación personal mucho más exhibida mira lo único que se explica Marcelo Hernando creo yo que puede ser que como esa jugadora y siempre lo planteamos ella está en la banca hoy día ella no está de titular no está considerada entre los titulares ella está en la banca viendo que el jugador que está en cancha se lesione ella está elongando porque además ellos saben que la foto con el político X no te suma ningún voto o sea es la señal para adentro por lejos es la señal para afuera ahora si es cierto que esta fiscalía en general bajo el paraguas de la fiscalía nacional está metiendo presos Juan pero hacen que se mueve que se mueve y se va adentro tenemos los casos de los jugadores de Cobreloa nueve para adentro además una causa que es súper interesante nosotros creo que un par de semanas vamos a tener acá el fiscal regional conversando Juan Castro es que es una causa además que se había deshecho y se retoma y nueve para adentro el caso de Daniel Augusto años ahí se vino se tomó para adentro tú una vez lo dijiste y con cierta razón era en estas elecciones como en pocas otras la fiscalía como institución va a tener va a ser un factor gatillante para las elecciones que vienen Juan absolutamente no estamos diciendo que vaya a intervenir estamos diciendo que va a ser un factor y potencialmente su facultad de intervenir igual asusta igual asusta porque además estamos viendo cosas que no habíamos visto antes y aquí ya pasamos un poco a cápita de seguridad intervención en campamento con helicóptero que vino el fiscal nacional o sea hay un espaldarazo a la forma de actuar de la fiscalía o al cambio de timón ya esto no es un algo de antofagasta ya es una decisión nacional la que se toma entonces no vaya a ser que ProCultura venga con la sorpresa desformalizado ahora la característica de la investigación de ProCultura es que está investigando las gobernaciones regionales de ahí que basta una sorpresa en cualquiera de las otras gobernaciones regionales para que te desarme todo el naipe que se está armando a nivel nacional la negociación mira yo creo que ya está desordenado con lo que tú dices acá mira para hacer una referencia a la cultura popular cuando en Gotham City en ciudad en Batman cuando la ciudad realmente va a tocar fondo aparece el personaje de Harvey Kent Harvey Kent Harvey Dent que es el el pesca de hecho fiscal entonces acá y el tipo él viene acá a imponer la legalidad mira Chile hoy en día de un punto de vista ético de un punto de vista imagínate las disculpas que escuchamos de los políticos porque no respetan la ley Katy Barriga que dice que está durmiendo no escuchó el teléfono claro Catalina Pérez que dice que no sabía que el pueblo todavía hacía parte de la fundación yo no lo sabía oye es ridículo un tipo que un diputado republicano que su hijo le destrozó el celular por eso no pueden verificar el celular imagina la calidad de disculpas que tenemos en Chile es catastrófico hay una decadencia clara un declive claro y quien resurge mira quien surge la figura Harvey Dent la figura de un fiscal no es coincidencia eso es síntoma de algo pero para regresar a tu pregunta todos quisieron imponer la regla el que tiene mantiene ya pero ahí tienes cuatro a nivel de los gobiernos regional me parece que hay cuatro de la democracia cristiana cinco del partido socialista es decir serían que hubiesen nueve nueve regiones que ya tendría candidato claro no bueno entonces los otros partidos que van a hacer los miramos ustedes ganar y jugar no yo creo que y además en un contexto que tú subrayas que es de los casos fundaciones la fiscalía que se mete tampoco hay claridad a nivel de los legisladores que también a veces se pueden ver complicados o no toman posición también tan clara entonces que en ese contexto ¿sabes qué? vamos toda la primera nadie va a ganar en primera vuelta nadie va a alcanzar el 40% porque además simplemente a nivel regional en la derecha mira republicano va y si no debe ir Carlos Cantero ahí no va ninguno va a sacar 40% de una entonces todos vamos a la primera vuelta y la primaria será la primera vuelta y yo creo que al final más que estar sobre la banca Marcelo Hernando hoy en día va a crear su propio equipo y con su equipito va a competir con el otro equipo y lo que va a apostar es que ella le gane a Ricardo Díaz el único yo creo aspecto que hay que mejorar en el caso de Marcelo Hernando si esa es la táctica y yo creo que esa es la táctica es que tiene que ponerle mucho más impulso a su candidatura porque por el momento yo veo que me da la impresión que conduce con el fenómeno ahora la seguridad ya todos se quieren sumar la bandera pero si te fijáis lo hemos conversado el voto antipartido de la gente yo no sé cómo lo van a enfrentar el voto antipartido de la gente el antipartido ya no es que le sean indiferentes ya los partidos ya generan rabia un poco lo que tú decías cuando uno empieza a revisar las explicaciones que dan los políticos respecto a su actuar el caso del niño chico que vino mi hijo me rompió el celular pero tú viste cómo quedó el celular o sea ese cabrón chico hay que ir mandando a los psicólogos le quitaron fluy o sea no hay otra explicación digamos cuando la diputada Cata Pérez dice mira yo casi yo no tuve nada que ver el nombramiento de Carlos Contreras como seré bien mismo por favor por favor soy tonto hasta las 12 hasta las 12 o sea no tuve que ver con Carlos Contreras ni con los otros cinco redes que estaban metidos ahí en los whatsapp ahí donde mencionan como yo me enteré nomás que oye mira qué bueno por Carlos que le fue bien o sea y yo compartí intimidad con la persona que está en involucra a eso voy y es más la celebración de la diputada Pérez de su reelección fue en la casa de Carlos Contreras entonces la gente o quien estamos también te entusias como oye pero se pasaron no te voy a enamorar de nuevo de los partidos políticos con esa salida no te voy a enamorar de nuevo no mira lo que yo creo es que lo que tú planteas del voto antipolítico cuando Chile conoció la transición democrática te acuerdas que estaban las nociones de los partidos del orden y justamente la DC encarnó eso Elwin encarnó la transición democrática con una cierta ambigüedad pero al final lo hizo bien la transición lo hizo bien entre comillas pero era como una cierta racionalidad que sea la DC que llegue ahí el corazón salía de una dictadura pero era una racionalidad cuando gana Michelle Bachelet todo el mundo habla mucho hablan incluso prensa extranjera de un cambio cultural porque una mujer llega al poder en Chile primachista de cambio cultural no hubo mucho honestamente pero era más con la pasión con el corazón hoy en día yo veo las últimas elecciones lo plebiscito y la elección del Consejo Constitucional es con la guata pasaste del cerebro al corazón para llegar al estómago y hoy en día la gente vuelve con el estómago y ese estómago siente un repulso con las maniobras de los partidos políticos los partidos políticos viven de su mística y mueren de sus prácticas están muriendo de sus prácticas y lo peor es que en vez de recobrar mística siguen con sus prácticas y las validan caso de RN con este señor Daniel Augusto no quieren salir de sus prácticas no hacen las prácticas la visión electoralista el afán del poder por poder del poder para tener poder mata los partidos políticos y los partidos políticos honestamente son necesarios en una democracia y además otra cosa el voto antipolítico y ahí también caen en una cierta ambigüedad y contradicción vital tú podés ser antipartidos políticos podés ser antipolítico pero no podés no podés ser antipolítica porque todo esto se resolverá con política por ende no hay que confundirse y es el peligro de ser reaccionario porque tú dices ah no todo es política chao y ahí qué vas a proponer política entonces hay que reestructurar redefinir los actores políticos y la manera de cómo actuar y eso llama una reflexión entonces tienes que quitar el estomacito y volver a la lógica y acá yo creo que eso es lo que está faltando porque reitero por eso no se habla de proyecto por eso cuesta tanto armar equipos porque no estamos en la reflexión y a momento dado hay que sentarse y pensar el momento que estamos viviendo a nivel regional a nivel nacional y a nivel internacional ahora si vemos el cuadro general de las municipales ¿por qué las municipales son muy importantes? porque es el poder que tú vas a tener los parlamentarios de cara a la elección que se viene que es la de diputados no debería haber haber lo vemos en las nueve comunas Taltal no debería haber cambio aparte la derecha sincero no tenemos ni siquiera candidato en Taltal nosotros Taltal es parte de Copiapó estamos en el fondo estamos tocando el fondo no lo sabemos Taltal es Copiapó y el problema es la región de Atacama ya para la derecha Mejillones ninguna novia de hecho la misma derecha te reconoce que van a llevar a Villini pero es testimonial no se va a ganar Marcelino Tocopilla siempre es difícil de medir pero demos la ventaja a quien está en el cargo muy difícil Ollagüe ni me acuerdo que estaba Ollagüe pero Ollagüe Calama dice ser chamorro sí o es el candidato yo no veo que lo va a sacar yo no muy difícil claro ahora salió Alejandro Liden con un video con el apoyo de la UDI para volver a hacer a ver poca caridad en ese sector porque tiene un candidato a gusto que declara hoy día en el timeline yo voy y ayer hubo respuesta quizás sale Alejandro Liden ex UDI independiente pero que es cercana a José Miguel Castro que dice yo voy y con la ayuda de Evelin Matei claro también también de ahí tenemos San Pedro Atacama que ese es raro San Pedro Atacama ese es raro siempre es raro siempre es raro San Pedro nos vamos acercando hacia Sierra Gordo oh mía Sierra Gordo ahí tenéis tres candidatos a ver la derecha si hay una mira si algo se pusieron de acuerdo de la derecha lo único que se pusieron de acuerdo de la derecha local es que Diego Fernández es el candidato de la derecha en Sierra Gordo nadie quiere ir aparte claro nadie quiere ir aparte el otro día lo vi cargando una cruz para una fiesta religiosa lógicamente vía crucis no sé si eso tiene algo que ver con el camino que está llevando Diego de Nazaret le colocan está Diego de Nazaret por parte de la derecha y la pelea y la pelea de verdad está entre Débora Pared apoyada con un sector del PS y de Ricardo Díaz el otro día lo vi como dándole espaldarazo a Débora Pared y está José Guerrero con apoyo del PP que declara oficialmente su candidatura el 17 de mayo la próxima semana claro y esa pelea está interesante sí está interesante en el sentido pero mira para regresar a Diego Fernández el que propuso Jesús Jesús de Nazaret Diego de Bethlehem lo que está haciendo actualmente es traer un como decir el que canta como Américo ¿cómo se llama? un doble de Américo un doble de Américo sí Abaquedano sí para su campaña reitero ausencia de programa mira Sierra Gorda el dinero que tiene la proyección que puede tener los proyectos que puede implementar porque puede estar construido una laguna y las mineras lo van a seguir es decir los proyectos fricos un poco locos que hacen por ejemplo en Dubái en esos países porque ahí está el dinero del petróleo y también del gas y de otras cosas bueno yo creo que Sierra Gorda podría exigir muchos fondos para tratar ese tipo de locura de implementar ese tipo de locura allá lo que quieran pero te traen el doble de Américo y la última la alcaldesa en un último consejo municipal pide de construir cancha de pádel con el ingreso del royalty en las arcas de la municipalidad no te metas con esa secta no pero mira no no a mi encanta el pádel pero yo creo que hay otra prioridad en Sierra Gorda que es jugar entre cuatro paredes de vidrios y ahí está la educación está la salud y otras cosas y tú ves que nadie del gobierno regional que lo apoyan del partido socialista porque también invitan a estaba Andrea Merino ahí ninguno lo dice oye si es que podríamos reunirnos y proponer cosas concreta un tren por último pero proyectos dejemos de estar en la cosita ratoncita chiquitita que cuatro cupos entonces tú este el primo hermano de este y este ya pongámoslo acá en estos cargos y hablemos de proyectos para que esto crezca porque Sierra Gorda va a tener plata va a tener fondo siempre no hay es mucho más fácil desarrollarse allá que acá en Antofagasta por ejemplo porque acá hay muchos elementos que hay que tomar en consideración y acá yo creo que José Guerrero cuando se declare de verdad tiene que proponer algo no puede ya hay que tal miedo tal miedo del acarreo en esa zona sí ya pero ya ahora están todos en alerta ya se plantearon los red flag ya que está tan de moda ese concepto ahora hay que hablar de proyectos eso es lo que yo incentivaría que pase allá el acarreo es un crimen contra la democracia vamos todos a tener los ojos pendientes puestos sobre aquello pero ahora háganme soñar y yo creo que Sierra Gorda mira lo irónico yo creo que Sierra Gorda puede hacer soñar pero para eso muéstrame algo que me haga soñar y yo creo que esa es la tarea que le corresponde a los candidatos la actual alcaldesa no ha demostrado nada muy poco aparte de proponer cancha de pádel una cuenta pública paupérima y por el otro lado Diego Fernández la misma actitud de siempre bingo moverse con algunos concejales y proponer un doble de américo que viene a cantar para la señora un cierto público bien segmentado a mí eso no me da buena espina yo digo acá lo que hay que hacer es proponer y al igual que Antofagasta hasta el momento hay una cierta ausencia de aquello de hecho las mineras allá en general que además hay hartas faenas no, nunca había un rechazo de colocar locas para la comuna es como lo que siempre lo que pasa generalmente es que la parte pública no se pone o sea si tú quieres pedirme una cancha de pádel te voy a construir una cancha de pádel porque yo el privado no soy el encargado y está bien que así sea de delinear las políticas públicas o el diseño público de comunal no es mi pega no puede intervenir no debo intervenir tampoco entonces si tú quieres cancha de pádel acá estás el jugo pide lo probado pide lo probado sí cancha de fútbol mira a mí siempre me llamó la atención acá es en una región minera el PIB el Producto Interno Bruto de la región es gigantesco porque hay muchas grandes empresas multinacionales pero por ejemplo tú no ves cuando tú ves lo que hacen Arabia Saudita Kuwait lo que pasa en Dubái esos proyectos freaks hasta traen nieve hacen nieve pista de esquí en pleno desierto lagunas playas recrean hacen un parís todo todo ese proyecto loco ¿por qué no lo hacen acá si de algún modo no digo reproducir lo mismo no creo que se transforme en Dubái así con esa lujuria pero ¿por qué no se puede exigir lo mismo proyecto de ese tipo esa envergadura acá si están las cifras y las grandes mineras no se van a ir es falso eso no se van a ir porque acá está el cobre y el cobre no se puede reemplazar no hay nada que lo reemplace entonces se van a quedar acá primer lugar segundo cuando veo por ejemplo el fútbol porque me gusta mucho el fútbol cuando los grandes equipos rusos antes de todo de la guerra en Ucrania Gazprom que una gran cadena de industria rusa que trata el gas que trabaja el gas financiar los equipos de fútbol de allá y equipos de fútbol te compraban rusos que con poco público y todo eso compraban jugadores brasileros muy caros porque estaba la empresa le daban el dinero para tener un gran equipo de fútbol y algún modo también porque sirve de publicidad acá en Antofagasta mira lo equipo que tenemos ni en eso invierte la gran minería ni en circo ni un poquito en pan pero en pan cuáles son los bonos que reclaman los sindicatos yo creo que eso también debe reemplantarse porque yo creo que se le puede exigir mucho más y no es ningún crimen que reclamarle a aquello porque se hace en otras partes del mundo porque no se hace acá y yo creo que esa es culpa de la falta de activismo que es una palabra que tiene una connotación negativa y yo no veo por qué de los políticos ahí hay que pegar el palo al gato y no hay ningún mal porque además esos fondos son privados y se pueden utilizar para hacer muchas cosas hay que desarrollar el deporte en la región de Antofagasta hay condiciones climáticas para aquello y yo creo que construcciones de canchas que la critico pero de canchas de fútbol de canchas de atletismo de facilitar el hecho que joven hagan deporte eso yo creo que podría hacerse realizarse a través del financiamiento por parte del mundo de la minería y que ayuden a la alcaldía a implementar aquello una idea como otra pero yo no veo un afán de querer crear cosas grandes proyectos cuando están los medios y es suficientemente escaso los casos de figuras donde eso se puede hacer para no subrayarlo no todas las regiones están posicionadas como Antofagasta Antofagasta lo puede hacer de aquí en adelante cuando los tiempos se están haciendo difícil en todos los lugares del mundo quiero agradecerte haber estado en este espacio y se nos pasó la hora volando Cristian Zamorano nos que espera un año adjetreado ahora si siguen a este ritmo las campañas no va a pasar nada digamos pero si pero mira allá lo que dijiste que no me gustaría que no quiero dejar en el tintero que cuando acá del perro mal llamado Matapaco que Gabriel Boric se les dijo dijo que no nunca había dijo cual perro totalmente freak yo creo que ahí se perdió una cosa con la base allá lo que está sucediendo con el estadio social uno que llama el estadio delictual yo creo que se está olvidando que a momento dado asistimos a que vimos dos millones de personas caminar en las calles de China eso no era ningún complot no era el partido comunista no era el anarquista no fue una cosa instantánea fue una cosa espontánea pero fue espontánea porque respondía a razones estructurales es decir la gente estaba saturada del nivel de vida que tienen cuesta una fortuna educar correctamente a su hijo cuesta una fortuna si tú tienes una enfermedad ir al hospital cuesta una fortuna vivir cuando ves una tasa de inflación que no para de subir habían razones concretas me da la impresión que al criminalizar el estallido social estás vaipaseando todas esas razones que realmente existían y que a momento dado la gran mayoría de los chilenos estaban de acuerdo para decir basta ya ¿qué sucedió posteriormente? supuestamente se iban a bajar los sueldos políticos nunca fue se iban a reformar las pensiones nunca fue se iban a reformar la educación nunca fue se iban a reformar la salud nunca fue quizás eso también explica el ambiente que hay acá y todos estamos focalizando en la seguridad y es normal estamos en un estado realmente realmente grave en lo que conciende la situación de seguridad pública en nuestro país pero ¿quién va a arreglar enfrentarse a esa problemática? eso yo creo que más que desconocer una figura que tú apoyaste un momento dado como la del perro yo creo que está en la propuesta siempre caemos lo mismo en la falta en la falta de programa en la falta de activismo en cuanto a la implementación y la voluntad de enfrentarse a un sistema que tenía aspecto negativo porque dos millones de ciudadanos señalaron a un momento dado estando en las calles a mí lo que me preocupa de eso ya para cerrar es que todo ese proceso desembocó en una salida política que fue institucional que fue en Roma que no prosperó si llega a darse un fenómeno similar tú ya no vas a confiar en la salida política no agotaste los políticos agotaron esa carta y eso es lo que me preocupa es que no no le vería o sea no habría motivo para confiar nuevamente en aquellos que vieron en la institucionalidad una respuesta a aquellas demandas porque no funcionó y ahí es donde eso es lo que me preocupa más que los retallidos efectivamente que tuve bien decir las demandas siguen es ¿qué me van a ofrecer distinto a la clase política que yo no me ofreció antes y que ahora sí tengo que volver a creerles a que funcione sumado a este ánimo antipartido yo lo veo complicado pero tiene absolutamente razón en tu lectura lo que mató el estallido social el movimiento que nació el estallido social fue la política no fue la seguridad no fue la represión recuerda fue casi una confrontación fue la política y como tú dices la respuesta política fue pésima es como el tipo que lo piden engañando a su mujer a la mujer le va a jurar toma hasta mi celular puede revisar mi whatsapp yo nunca más te lo juro nunca más voy a ser fiel 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 y después se va a comprar otro celular y sigue con su maniobra lo pasó lo mismo con el estallido social los políticos se comportaron de la misma manera jugaron de guata que entendieron el mensaje que iban a bajarse los sueldos que iban a trabajar para Chile resultado lo mismo que antes sino peor y donde esa desconfianza como se traduce por el voto rupturista por el voto antipolítico porque la mujer engañada va a ir a ver o el hombre engañado va a ir a ver otra persona y establecer otra relación eso es lo que pasó y por eso está ese afán de buscar solución fuera de lo político tradicional y eso para mí es peligroso porque ahí nacen los opulistas muchas gracias Cristian muchas gracias a quienes nos acompañaron en este capítulo que recuerden va a quedar alojado en el Spotify que recomendamos escucharlo para quienes están en el gimnasio pueden escucharlo ahí también va a estar en la página y los mejores momentos en nuestro Instagram así que muchas gracias nosotros nos vemos en la próxima semana adiós y Gracias por ver el video.